Por fin llegó la quinta victoria para el Albacete Basket. El conjunto albaceteño luchó cada defensa, cada rebote y cada balón para conseguir la victoria ante el sexto clasificado. Todo ello con un final de 72 a 65 y ante su afición. Es contento porque si lo necesitamos, llevamos tres derrotas seguidas. Bueno, no es una barbaridad para la liga, pero para nosotros nos empezaban a entrar la ansiedad y las prisas ya y ha venido muy bien. Sobre todo cimentado de lo que te dices, desde el final. Quizás no seamos un equipo talentoso ni tenemos jugadores consolidados en la liga, pero creo que sí tenemos mucho corazón. Y cuando somos capaces de sacarlo y de estar unidos, cualquier jugador aporta en este equipo. Y no hay problema con las bajas, siempre lo digo. Y lo decía esta mañana a la hora de prensa, mientras haya cinco para jugar, pero cinco jugadores con corazón. El equipo de Varela llegaba con algunas bajas, pero con ganas y con mucho trabajo consiguieron vencer en casa. Y hoy a lo mejor, por eso que te digo que quizás estábamos un poco más sensibles, y siempre ahora corrí más sensibles con la situación, hoy sí, pero hemos notado de verdad. Yo he notado, mira que nunca me fijo en la grada ni nada, y hoy lo he notado a la gente apretando, chillando, celebrando las genastras, que supongo que ellos también en mayor medida sufren igual que nosotros, porque son buena gente todos y quieren que nos vaya bien. Entonces, pues también alegre por ellos, joder, por ellos, por nosotros, que estéis con nosotros, por todos. La afición del Albacete Basket vivió un auténtico partidazo desde el pabellón del parque. Una victoria muy necesaria y más que merecida. Ahora toca descansar y ya pensar en Andorra, otro trasatlántico ante el que tendrán que luchar este próximo fin de semana.